Un gusto tenerte nuevamente en el programa. Ya ves que hemos detectado muchísimo miedo, o cada vez más miedo en la población. Pero, perdón, quisiera comenzar aclarando. La semana pasada nos diste un truco a todos ante este asunto, ya no tanto de la ocupación, sino de ese enfado, de ese soberano cabreo que yo me cogí diciendo, oiga, ¿qué pasa? O sea, la policía, la justicia no hace nada por mí. O sea, es como de broma. Tú en otro país cuentas, mira, sí, estoy en mi casa, llegan, la ocupan, se acuestan en mi cama, se sienten en mi mesa, se comen mi comida, y vamos, Dios me libre de levantarle la voz, Dios me libre de cortarle los suministros, y la policía lo único que me dice es, usted no tendrá un familiar que le acoja a usted. Hombre, por favor. Y entonces, César Blanco nos dio un truco que vamos a recordar y vamos a aclarar, porque hemos recibido determinados comentarios, incluso personas que estaban aquí en el plato y no terminaron de entenderlo. Genial, pues para eso estamos. Es verdad que lo expliqué muy rápido, vamos a hacerlo con rigor y bien y sin asustarnos. Mira, el truco es muy sencillo, totalmente legal. Si tener un arma ilegal fuera un truco, no sería un truco. Lo explicamos bien. Habría que tener licencia de armas en vigor. Lo primero, yo no la tengo, yo no he cogido una pistola en mi vida, pero es un truco que existe. Y tener un arma deportiva en el domicilio, escopeta, rifle, carabina, réplica de arma histórica, lo que sea. Te allanan en tu vivienda y una vez que tengas conocimiento, hay una sección de la Guardia Civil que se llama la intervención de armas y ya te aseguro yo que la mezcla en el domicilio del Ocupa y el arma lo sacan en cinco minutos. Tú puedes tener tu nevera llena, tu mascota, tu perro o tu propia vivienda, eso ahora mismo en España no tiene valor. Pero la mezcla de licencia de arma deportiva con la escopeta de caza, por ejemplo, es lo más barato y lo más eficaz. ¿Nos suena muy raro? Pues nos suena muy raro. Esta semana ha sido el juicio al señor Estequel en Mallorca, le asaltaron 83 años y este hombre para defenderse de los atracadores disparó y mató accidentalmente a uno. Desafortunadamente, ¿os acordáis? Es precisamente la noticia que en estos momentos yo tengo en mis manos y que va a compartir efectivamente la víctima de la manada recurrirá a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de rebajar la pena a uno... Perdón, perdón, perdón. Que me he liado, me he liado. Perdón, que me... No, no, tengo la noticia. Y por supuesto, el octogenario, efectivamente, me he liado. Disculpen mis ciudades, por favor. El octogenario que mató al ladrón que asaltó su casa. Él dice, creí que me mataban, hice lo que tenía que hacer. Decía, tenía mucho miedo. Ya habían venido a robarme una vez. Me habían puesto una pistola en la cabeza. Dijeron que era la banda del diablo y amenazaron a mis nietos. Era el segundo robo en tres meses. Pensé que me moriría y decidí hacer algo. Pau Rigo, que así se llama, tiene 83 años, camina apoyado en un bastón con cuya ayuda ha llegado hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Llevaba un apósito en la frente que cubre con una gorra, a pesar del calor que todavía hace en las islas. En la mano izquierda se ha una bolsa de plástico verde con enseres. Le espera un maratón judicial de padre y muy señor mío. La pregunta es... Ya podemos recuperar con César Blanco. Efectivamente, la pregunta es... A ver, entran en mi casa, quieren violar a mi hija, matar a mi marido... ¿Qué tengo que hacer? Decirles, perdónenme. Ustedes, primero les voy a poner un chatito de vino y con qué intenciones vienen. Pero usted, si a mí entran en mi casa, entran en una finca, son las 3 de la mañana y temo por mi vida, por la de mi familia, si tengo un arma, desde luego no espero que la noticia sea mi defunción. Claro, el gran problema aquí en la ley nuestra es lo de la proporcionalidad. En este señor, desde los 3 años, entraron dos gemelos colombianos, les amordazaron, les pegaron y dices, la proporcionalidad. Si entran en mi casa a las 5 de la mañana, yo no sé si llevan un martillo, una metralleta o un cuchillo. ¿Qué proporcionalidad? Me defenderé con todo lo que tenga, pues sea un cuchillo de la cocina, una piedra o si tengo una pistola, con una pistola, porque yo no sé lo que tiene la otra parte. Es decir, no podemos estar expensas de oye, ¿cuántos sois? ¿Qué queréis hacer? ¿Me queréis solo matar? ¿Robar? ¿Qué queréis hacer? Es un disparate. Eso Estados Unidos, como comentábamos la semana pasada, lo tiene bastante más resuelto y tiene bastantes menos complejos que nosotros, en ese sentido. En este sentido, te podemos pedir al margen, desde luego, de esta noticia que es enormemente dramática, porque además es un hombre de 83 años. es que nos podemos poner en su piel, ¿no? Yo decía anteriormente que detrás de las noticias hay un corazón, ¿no? Hay el corazón de alguien que palpita, hay una historia verdadera que contar, hay una forma de estar en el mundo, hay una familia, hay un futuro que este señor vaya a ser condenado. Bueno, esta es una noticia muy trágica, pero hoy con César Blanco queríamos pedir, porque eres un experto, de manera rápida, eso sí, porque llevamos un programa con muchísimo retraso en tono, el mea culpa, seguramente nos puedes dar algunos buenos trucos, algunas buenas razones por las cuales podemos evitar que los delincuentes se acuesten en nuestra cama, se sienten en nuestra mesa, se compren, se coman nuestra comida y encima les tengamos que pagar la luz y el agua, no vaya a ser que se constipen. Claro, fíjate, un matito de la semana pasada se especuló con que el problema era que las viviendas no estuvieran registradas correctamente para la ocupación con el ejemplo del Bocan de la Palma, eso no es así, eso por, cuando viene la policía no te pregunta ni te pide papeles, te apunta como una secretaria a todos los datos y le desea suerte, da un abrazo de luz y espera año y medio a que lo desaloje. Trucos reales, pues hombre, yo creo que si la gente hace la comparativa económica de lo que le cuesta aguantar un año, un año y medio a alguien en su casa destrozándosela y echarlo al día siguiente o a la semana con las empresas que dedican a echarlos no por las malas sino con toda la presión económicamente no hay ningún debate. Ahora están haciendo mucha incidencia a lo que escuchaba ahora de las segundas viviendas, ¿no? Eso que yo creo que es un barapeto como cuando dicen algún partido político pide que echarlos a las 24, 48 horas, es que no tiene sentido ni un minuto tiene que estar nadie en su casa. Soluciones, solo hay tres soluciones que se me ocurren a mí. La primera, dar la vuelta a la nueva ley que hay de vivienda que es una calamidad es justo lo contrario y también totalmente la ley para que así suba la oferta y bajen los precios. Está bajando la oferta y subiendo los precios. A nivel personal un truco barato, barato, barato y sencillo cerradura anti-bumping. Todos los ladrones están con bumping una especie de herramienta que salta los pestillos de la cerradura y bueno, algo que cuesta 150, 200 euros hace que vayan a la puerta del vecino y no a la tuya. Y bueno, ya por rematar un poquito copiaría un poco la esencia del programa que lleva repitiendo casi un año Jesús Ángel Rojo hace poco además se apuntó una especie de rebelión civil pacífica y organizada que lo hagamos todos a la calle. Creo que el 95% de los españoles estamos de acuerdo con que la propiedad privada es que hay que traslada por encima de todo y es más importante que a lo mejor un pico que le dio rubiales a la tal Jenny y estamos girando en torno a Pamplinas y no centrándonos en cosas más serias.